Vamos, vamos, que no vamos, ya directamente aquí, a hablar con Ferro, no vamos a investigar más, nos falta por investigar el lado izquierdo, parece una empresa casi imposible de escalar, precipicios tan verticales hasta la cima, no, más no te preocupes con ayuda de Snizzler, no habrá muro que se te resista, es como si conociese alguna clase de movimientos ocultos para trepar por las rocas, que se llama trepar rocas, un segundo, ¿de qué estoy hablando? Movimientos ocultos, en Isui no existe tal cosa, durante un momento me ha parecido recordar algo, me pregunto qué clase de persona era antes de llegar aquí, si has aparecido en esta región a través de la fisura espacio-temporal, entiendo que tú también vienes de otro mundo, si nos enfrentamos en un combate quizás logra acordarme de algo, Milu, ¿te importaría que nos enfrentáramos? Vale, pues sí, claro que sí, venga, vamos a ver, en tal caso, Ah, pues, a toda marcha machoque. ¿Me lanzo un machoque o es un... o un machote, quería decir? No, es un machoque. Tengo ahí Infernape. No es lo mejor de lo mejor, pero servirá. Nivel 41, estoy por cambiar, eh. Vamos a cambiar, y vamos a poner a Samuroth, que... Se me ha bugueado un poquito el sonido, vamos a reiniciar la capturadora. Y le vamos a hacer un golpe aéreo. Y pa' casa. Tangela, otro golpe aéreo. ¡Oh, no le matamos de un golpe aéreo a Tangela! No me lo puedo creer, paralizador. Qué pesados son, tío, en este juego. Son no lientos, paralizador, todo el fucking rato, eh. ¿Y qué otro Pokémon? Gliscor. Vale, Gliscor es tipo tierra. Puya nociva, ¿por qué dos veces? Un aquacola y pa' casa. No se puede mover. Con los super eficaces, como estés bajo tal, te cuesta, eh. Envenenado, ahora. Aquacola... Y pa' casa. Cúrame los Pokémon antes de continuar. Señorete. Bravo, bravísimo. Sube de nivel, movimiento dominado, nuevo movimiento. Gracias a tu extraordinaria habilidad, has llegado a la estación de la Vitoria. Parece un maquinista, eh. En XEY o tal, del que se supone que venimos, hay un maquinista. Es que no lo sé. Ahora pasaré a invocar a Snizzler. A ver, es un tanto feo, eh. Hay que reconocer que es un tanto feo. Te presento a Snizzler. Por favor, toca el instrumento para que Snizzler se acostumbra a tu melodía y te reconozca. Snizzler lo ha memorizado, la melodía... Ajá. Y una tabla tóxica. Es tóxico este. ¿Y es lo tóxico o qué? No lo sabía. Me temo que es mi última parada. Deberías escalar risco riscoso con la ayuda de Snizzler para alcanzar la cima. Te deseo suerte en tu encomienda de calmar al señor. Yo partiré de inmediato hacia Villa Jubileo, pero antes quería pedirte que agradecieras a Camer y todas las pruebas que he interpuesto en nuestro camino. Que vaya todo bien. Hasta luego. Ahora puedes llamar cuando quieras. Superficies. Perfecto. Vale. Vamos primero a este lado. Hacia este lado no hemos venido. Vale. A ver. No me seáis pesadetes, ¿eh? Vosotros. Mira. Vamos a coger esto. Allá arriba hay otra, pero... ¿Y esto es de romper? No tiene pinta. Vamos a subir por aquí. ¡Uh! Eh... ¿Chimchar? ¿Chimchar? No. Ahí como se llamaba este Pokémon. Bueno, nos aparecerá... ¿Cómo se llama? Estilix. Pues nada. Hay que combatir contra él. No. Se ha esfumado. Que si me aparecerá un Estilix. Preguntaba yo. No querías Estilix. Pues toma... Dos tazas. Tómalo. Tuyo es mío, ¿no? Buah. Solo el enfado. Es que... Quería capturarlo. Ah, vale. Si se pira. Vale. Estilix. Nivel 60. Vale. Vamos a hacerle un... Un lanzallamas normal. No le debería de matar. Es alfa. Vale. Perfecto. Se ha quemado. Qué santa mala suerte. Fuerza Aquina como todos. Como todos los malditos alfa, tío. Pocos no tienen Fuerza Aquina, eh. Capturamos a Estilix. A ver si podemos. Vale. Capturado Estilix. Nuevo registrito. En la Pokédex. Nos deja objetos interesantes. Piedra Alba. Creo que no... Tenía antes Piedra Alba. Vamos a ver si... Uh, si tengo a Samurot muy tocado. No he curado cuando... Qué burro soy. No he curado. Pues nada. Vamos a... A curar. Este vamos a darle una de 150. Y a este otro de 150. A este vamos a darle uno de 20. Y a este uno de 60. Y ya está. Todos curaditos. Vamos a... Guardar. Porque un Estilix... Alfa siempre se agradece. Y que sea el... El primero, pues... Más. A ver. ¿Cómo se llamaba? Chim no sé qué, tío. Ese otro. Un Raidon. Mira, no tenía ni que esforzarme en evolucionarlo. Si es que al final, más adelante... Igual hasta me aparecen Blisys, o Togekiss... O Togetik... Pero bueno. Nunca está de más... El ir haciendo cositas. Tendría un Empoleon... Nivel 69 ya, si quiero. ¡Oh! Ah, no. Es Hipopotas. Me parecía un... Un... Sheldon, o algo así se llama. Vamos a matar a este. Con tipo lucha. Un ultrapuño. Vamos a darle dos ultrapuños. A ver. La mitad de la vida. Y vamos uno normal. Y ya está. Perfecto. Mineral crocante. Vamos a coger este. ¿Dónde? Va, pero no... No es en esta zona. Si fuese en esta zona... Créeme que... Iría. Es una pena no poder lanzar... Las... Estas. Infernape. Un ultrapuño. Uf. Con un normal le mato. Sí. Vale. A ver. Tampoco quiero... Bueno, sí. Venga, vamos a... Nivel cuarenta y tres. Rápido. Nivel cuarenta y tres. Ya es... Más nivel, ¿no? Uno normal. A ver. No me quiero tampoco... Liar mucho, pero... Nada, de hecho voy a pasar, para ir directamente a subir. Yo creo... D algún toxic road? Oiii, oi, 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 oi. Oiii, oi, 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 oi. Oiii, oi, 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 oi. ¿En serio? Ay, se pira A ver Para matar a este Creo que no tengo nada bueno Es tipo planta Es tipo dragón Se lo captura así Pues nada Vendría por él cuando tenga algo De tipo hielo Creo que mientras tanto Voy a pasar Es que no tengo nada de Tipo hielo Será nivel 69 o así como Empolion Ya vendré Eso sí Vamos a Marcar aquí Gran Pokémon mejor persona Ahí Poudons ¿Qué hago? ¿Qué hago? Spuntank Por un momento esto me pareció Un Bellsprout Claramente no ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y parece Shiny Si parece Shiny Ostras Me he confundido de Pokémon No, tío No me mates a este Ya sé que no es Shiny ¿Vale? Pero Por un momento me lo pareció Claro Necesitaré Este Vamos a hacerle Una rapidez Vale Perfecto Me hago en las malditas Puyas nocivas Y leches en vinagre Vamos a capturarlo Vale Capturadito Vamos a Recuperar A este A los dos Qué leches Vale Una vallita Y dos vallitas Vale Tío Por un momento Me pareció Tan raro Que me quedé pillado Pensé que era Shiny Vale Tengo que subir Ya por aquí Y esto ya lo Investigaremos He dado también vuelta Podrás contra un Malikar Me ha tirado al agua Nivel 16 Salpicadura Besodrenaje Es lo mejor que tengo Salpicadura Pero puedes tener placaje Pero puedes tener placaje Ya no A ese nivel Al nivel 15 Creo que es cuando aprende placaje Magikardo Ah, es Haunter No es Gengar Es que quiero que coja Nivelcito Este Este Y amistad Y amistad ¿Qué Pokémon me saldrá Aquí un Hercross Un Hercross Por si acaso Voy a lanzar a este Un Cherubi Vamos a capturarlo A Super A Super Y para adentro Vale Vale Vaya labios No me había fijado Que tenían Los hembras Tenían esos labios Nunca me había fijado Perfecto Perfecto Vale Otro Cherubi O que me salta Eh Un Cherrim Uno de los Cherrim Vale Vamos primero A matar Al este Un Lanzallamas No vamos a jugar Porque yo creo que no le mato de uno Si Si le mato de uno Pero con el Rodafuego Creo que no Besodrenaje ¿Y qué le puedo hacer a este Que No le mate Uno de estos A ver Vale Dos Soníferos Que pesaos Que pesaos Que pesaos Tío Ultra puño Se 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 mata El Uf Vamos a capturarlo No me la veo el juego Voy a darle Una ultra Porque como haga Otro doble filo Me quedo Sin Cherrim Perfecto Cherrim Atrapadito Vamos a curar A nuestro querido amigo Infernape Y nada Ya seguiré Subiendo Lo voy a dejar Por aquí Ahora mismo Y ya nos vemos En el siguiente Capitulito Con el capitulito A Con el capitulito Y ya nos vemos Anual